Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti y todos ustedes que están allí en el silencio. Vamos a pedirle y a suplicarle, vamos a colocarle todas esas intenciones a nuestra Reina del Rosario, ella que siempre está junto a nosotros en cada oración, en esta poderosa oración que ella nos ha dejado. Por eso, hoy hemos llegado ya al octavo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Seguimos bajo la protección de su manto, bajo la protección de esa poderosa oración del Santo Rosario. No nos olvidemos nunca en las dificultades, en nuestras adversidades, de siempre tomar la camándula en la mano y, aunque sea, hacer una decena. Mamita María será coronada siempre por tantas Ave Marías que hacemos con fe, con amor, porque son flechas de oro que van directo al corazón de su Hijo amado Jesús. Por eso, con mucha fe, con mucho amor, con mucha devoción, así como te veneramos, Madre hermosa y bondadosa, Madre del amor. Te pedimos en esta novena la salud de todos nosotros, la salud, la constancia, la perseverancia de seguir bajo la santa devoción de esta poderosa amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros pecadores. Amén. Octavo día de la novena. Ruega por nosotros pecadores, Madre de piedad, a vos solo dijo aquel Rey soberano de la gloria, vos sois mi madre, alcanzad mi humildad y plena confianza. Dispuesto de este modo, con el auxilio de Dios a recibir los favores de la divina misericordia. Por los méritos de vuestro Hijo y Redentor, Jesús nuestro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo peadoso de todos los afligidos. Por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen del Rosario, amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado, para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina y el verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con él, los misterios son todos de su vida y te convertiste en nuestra Señora del Evangelio, de la redención y de la gracia. Junto a la cruz viviste con tu Hijo, Dios, el cáliz amargo del dolor, y unida a él, mereciste para todos los redimidos la vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre ti y te consagró, Madre de la Iglesia, coronada ahora en el cielo como reina y como Madre de todo lo creado. Tu corazón continúa aquí en la tierra, en él confiamos. Madre del Rosario, acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, los enfermos y por los sanos, por los que viven angustiados, deprimidos o sufren sin esperanzas. También por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas. Santifica y fortalece al Papa, dulce Cristo en la tierra, a los obispos y sacerdotes, a todos los llamados a seguir más cerca de Jesucristo. Enciende en sus corazones un fuego que jamás se extinga. Madre del Rosario, únenos a ti en la tierra y llévanos contigo al cielo. Así sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa sin dijo. Amén. No nos des τη sombra. No nos dejes y salvaciones, madres mía.boards, no te desy speaking de la noche, Amén.